¿Me pueden decir un año del siglo XVII? ¿Cualquiera? ¿Quién le va a dar? ¿1600? ¿1800? ¿Quién dijo 1600 por ahí? Exacto, dama, así es. Desde el año 1601 hasta 1700 abarcamos el siglo XVII, así que en ese siglo nos vamos a enfocar. 1645 fue una fecha clave para que la tengan presente. En ese año los españoles vienen a refundar Valdivia, vienen a proteger esta ciudad y ahí comienzan a construir este sistema de defensa. O sea que si hacen sus cálculos, a la fecha el castillo tiene 374 años de antigüedad. Casi cuatro siglos de historia tiene este recinto. Muchos visitantes no saben de que los españoles construyen acá 18 fortalezas, solo en Valdivia, 18 lugares como este en esta ciudad. Uno más grande, otro más pequeño, de hecho este fue uno de los más grandes y la mayoría estuvo instalado acá en la costa, protegiendo lo que estamos viendo acá. La entrada marítima a Valdivia, la entrada fluvial. Esta ya es la desembocadura, los ríos de la ciudad del Calle Calle con sus brazos salen acá al océano. Gracias. Gracias.